La musicalité y Efecto Mariposa serán los cabezas de cartel del concierto que se organiza con motivo de la celebración de la Ruta de las Fortalezas, el Fortaleza Pop. Como artista invitado, actuará el ganador del concurso Fortalece T. Ya queda menos para que la ruta tenga canción oficial. La final será el próximo viernes. Se acerca la celebración de la sexta edición de la Ruta de las Fortalezas y se ultiman preparativos y actividades. Una de las más esperadas es el concierto que organiza Cadena Ciencope con el Ayuntamiento. El Fortaleza Pop, del 20 de marzo, ya tiene protagonistas. Serán el grupo La Musicalité, los mallorquines, que llevan más de 15 años en la escena musical, con muchísimos éxitos. El grupo Efecto Mariposa, que está ahora también con su último álbum. Que además, de hecho, hace algunos años, una de sus canciones fue también sintonía oficial de la Copa América. El tema que grabaron en su momento con Javier Ojeda, de Danza Invisible, luego hicieron una versión en inglés para la Copa América. Es un grupo que ahora está muy de moda, con muchísimos éxitos en estos últimos 15 años en la escena musical de este país. La Musicalité y Efecto Mariposa no estarán solos. Al escenario, como artista invitado, se subirá el ganador del concurso Fortalece-T, una iniciativa que busca una canción oficial para la Ruta de las Fortalezas. La organización ha recibido 30 maquetas de distintos grupos de la región, pero solo cuatro han conseguido el pase a la final. Se trata de Loco Bill, Materia Primo, Stolen y Lady Mabel. Las canciones que se han compuesto para animar a los corredores en el recorrido se podrán escuchar el viernes en la Sala Budokan a partir de las 10 de la noche, en lo que prometen será una gran fiesta. La decisión de cuál será la canción oficial la decidirá un jurado profesional y los propios ciudadanos. Vamos a subir las canciones a la página web del Ayuntamiento y a la página web de la Ruta de las Fortalezas para que la gente las pueda escuchar y que también las pueda votar y ese va a ser también un último voto que va a apoyar a la canción ganadora. Ya pueden votar por su favorita.